Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Ya tenemos con nosotros la sexta parte de la entrevista con Víctor Bravo de MediFitness en Instagram y YouTube en la que estábamos hablando sobre el estrés y concretamente ha desembocado la entrevista en que nos demos cuenta de que podría existir una forma de entrenar la mente para que pueda soportar más estrés. Igual que el músculo puede soportar más estrés o más peso, pues quizás la mente también pueda hacerlo. Así que vamos a entrar en el concepto de fitness mental, un concepto que tiene aquí el amigo Víctor y nos va a explicar un poco qué es y por qué lo defiende. Así que como esto es una parte que está en la más pequeña de una entrevista de alrededor de una hora y media, pues podéis escucharla o verla completa con los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y sin enrollarme más, dentro vídeo. Bueno, y vamos a pasar al siguiente tema y es que antes me hablaste de tu concepto de fitness mental y me gustaría que me dijese en qué consiste esto del fitness mental y por qué crees que existe un fitness mental. Vale, pues el tema de lo que yo llamo fitness mental simplemente es combinar lo que hemos hablado antes del mindfulness o la meditación con practicar este tipo de psicología en la cual le quitas importancia a todo y te haces plenamente consciente de que solamente necesitas el agua y la comida para ser feliz. Ya está. El resto es que no te hace falta. Y entonces, ¿qué necesitas? Ponerte cinco minutos al día a meditar para empezar. Solo cinco minutos. Estamos todo el día. Pasamos horas y horas en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, pero luego no me pueden poner la excusa de que no tenemos cinco minutos para pararnos a meditar. Incluso diré más. Si lo hacemos antes de dormir es que tenéis menos excusas todavía. Porque qué tiempo te quita que te pongas cinco minutos antes de dormir y medites un poco. Bueno, sí, que quizás te puedes dormir y necesitas estar despierto porque hay atención plena. Pero ponte cinco minutos a meditar todos los días. Durante 21 días, que es el tiempo que tardan las neuronas en generar nuevos caminos dentro del cerebro. Verás que por lo menos te vuelves un poco más calmado. Y sobre todo también, pues, practicar este tipo de psicología. ¿Cómo? Pues cuando veamos que tenemos un pensamiento, este tipo de los que hemos hablado, pues lo cogemos, lo apuntamos en un papel y empezamos a cuestionarlo. Y nos damos argumentos en contra de eso para dejar de creer en eso. Y entonces al final, pues nos volvemos en personas, pues, mucho más adaptadas a la vida. Pues, combinando esas dos cosas, te vuelve una persona súper fuerte. A nivel emocional, claro. Me gusta el contexto. ¿Y qué es sinergia y qué puede aportar esto al resto de áreas de nuestra vida? Pues, sinergia, pues, muchísimas. Porque si lo piensas, uno de los beneficios del mindfulness que tiene es que al silenciar la mente, al dejar... Bueno, el concepto de dejar la mente en blanco no me gusta porque cuando la gente se pone a meditar y dice es que tienes que dejar la mente en blanco, se piensa que ahora no va a pensar en nada. No, los pensamientos van a aparecer por la cabeza constantemente, uno detrás de otro. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de luchar contra ellos, lo contrario. Imagina que los pensamientos son las olas de un mar. Una ola tal y como viene, pues, se va. Entonces, tú la dejas pasar y a otra cosa. Y entonces, al fin y al cabo, al final, pues, acabas pensando, acaba sosegado la mente. Y entonces, cuando te acostumbras a tener la mente en silencio, emergen los pensamientos de tu conciencia, que generalmente son los pensamientos que te dicen qué es lo que yo quiero en la vida. Entonces, las personas que suelen meditar de forma continua, de forma regular, suelen ser personas mucho más decididas, que tienen mucho más claro su objetivo en la vida. Y entonces, al tener claro tu objetivo en la vida, que es súper importante, entonces, empiezas a vivir una vida para cumplir ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que dejas de tener en cuenta cosas que te distraen. Entonces, te empiezas a organizar tus días, tus semanas, para cumplir tu objetivo de la vida. Y el resto es que te da igual, porque es que al final el resto no te llena. Tú has venido a la vida para cumplir una serie de objetivos que a ti te hacen feliz. Hay cosas que haces todos los días que no te aportan nada. ¿Qué te aporta estar mirando una hora Instagram todos los días? No te aporta nada. O ver vídeos de YouTube sobre mierdas varias. Es que no te aporta absolutamente nada. Una persona que tiene claro su objetivo en la vida se pone a cumplirlo, se pone a emprender acciones en busca de conseguir esa serie de objetivos. Y se deja de tontería. La principal sinergia es esa. Y también que te vuelven mucho más creativo. El Mindfulness produce aumento de nuestra creatividad. O sea, empezamos a ver cosas donde antes no había ocurrido, casi de forma mágica. Entonces, empieza a ver que en verdad si hago esto, a la vez que hago esto, puedo hacer dos cosas a la vez. Empieza a generar soluciones. Empieza a tener una mentalidad de que busca soluciones y no problemas. Y eso es que te vuelve una persona súper sinérgica, creativa y sobre todo que soluciona mucho mejor sus problemas, de forma más tranquila y todo mejor. Es que mi vida pegó un cambio desde que empecé este tipo de actividad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y si es así, podéis dejarme una manita arriba. Y si no, también podéis dejarme una manita abajo. O dejarme comentarios contándome lo que queráis o preguntando lo que queráis. Y obviamente que si no estáis suscritos al canal, me haría mucha ilusión que os suscribáis. Así que os voy a dejar un saludo y a seguir creciendo.